hasta apenas se nos hizo y se nos hizo por un momento y considero yo muy importante para hablar también sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente por ahí luego dicen, es que a ustedes no les importa el medio ambiente, no, si nos importa demasiado nada más que hay que decir y hay que buscar a las personas que nos van a ayudar con esta información, y ustedes se acordarán que hace un, pues todavía estaban las elecciones del Estado de México tendrá dos meses sí, porque fuimos en mayo a mediados de mayo y las elecciones fueron en junio ya estamos a julio, dos meses y cachito, que fuimos al Estado de Coahuila, y que sacamos esta nota sobre el área protegida de Cuatro Ciénegas, del Valle de Cuatro Ciénegas a partir de ahí empezamos a buscar a la titular de Semarnat, empezamos a buscar a los responsables, el director de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas para que nos dieran un mayor panorama de qué es lo que pasa con estas, cuántas son vaya, entendamos desde el contexto cuántas son, cuántas áreas naturales tiene protegidas México qué significa que se proteja un área natural cuáles son, qué conlleva cuál es el rol de la ciudadanía cuál es el rol de los empresarios en todo esto y por qué es importante tenerlas porque a veces estamos tan metidos en los temas políticos que nos olvida que vivimos en medio de un mundo lleno de naturaleza lleno de mares, aguas, ríos selvas, bosques, flora, fauna y se nos olvida que también tenemos una responsabilidad de cuidarlo pero también no falta el Vivar que se quiera aprovechar de ellas así que le agradezco muchísimo que se haya logrado conectar de verdad yo sé que ha sido maratónico un poco esto Adán Peña que está justamente en la Comisión Nacional de Áreas Protegidas para platicar sobre las áreas naturales protegidas que hace falta mucho hablar sobre ellas Adán, mil gracias por conectarte de verdad yo sé que ha sido medio maratónico buscar entre tu agenda entre que sí pero qué gusto tenerte por aquí ¿cómo estás? Muy bien, me gusta saludarte pues sí ha sido un poco complicado pero con mucho gusto saludando a todos los compañeros compañeras y a tu auditorio que el día de hoy nos escuchen Oye, pues partamos desde lo general ya hablaremos de cuatro cienegas más adelante pero partamos de lo general ¿qué es un área natural protegida? ¿cuál es la importancia de estas áreas naturales protegidas? ¿cuántas hay en México? ¿y cuántas hay a partir ya de la administración de López Obrador? o sea, ¿con cuántas entramos a esta administración? ¿y cuántas van dejando? Bueno, primero mira, un área natural protegida es una forma en la que el gobierno de México define que se tiene que proteger un ecosistema porque por sus características es valioso ya sea para la protección o la restauración o el cuidado de algún ecosistema que es importante para el cuidado del medio ambiente del país en este caso tenemos 187 áreas naturales protegidas tenemos casi 91 millones millones de hectáreas en protección dentro de ellas protegemos partes territoriales o sea, todo lo que son todos los picos del país están protegidos por esta comisión todas las islas el 98% de las islas están bajo nuestro cuidado tenemos la mayor cantidad de selvas tropicales también como responsabilidad de cuidado de la comisión reservas marinas como la arrecife de cráneas en Yucatán y algunas otras en la península en la península de Baja California que también son superficies marinas en donde se reproduce la vida la vida acuática entonces ¿cuál es la responsabilidad? de nosotros es que esas 187 áreas naturales esos 90.1 millones 90 esos 90.9 casi son 91 millones sean protegidas y cuidadas por su valor ambiental ahorita nosotros hemos decretado cuatro áreas naturales protegidas pero emblemáticas porque nuestro enfoque de conservación y que es la diferencia entre los gobiernos anteriores y el nuestro es que nuestro enfoque de conservación es hacerlo con las comunidades nosotros creemos que se debe hacer por, para y con las comunidades y estamos hablando que son San Miguelito en donde hubo un incendio forestal y las comunidades exigieron que se declarara área natural para restaurar estamos hablando en el lago de Texcoco donde iban a construir el antiguo aeropuerto y la gente votó en contra del nuevo aeropuerto de la ciudad de México hicimos un área natural protegida de 14 mil hectáreas donde era el lago emblemático de México Tenochtitlan ahí donde llegan el 70% de las aves acuáticas del estado de México llegan a ese lago ajá el tercero el tercero fue Jaguar el área de protección fuera Jaguar la península de Yucatán colindante con el parque nacional Tulum y que vamos a hacer todo un parque que estamos haciendo un enfoque de protección y acá acabamos de aclarar el área natural protegida de Peña colorada que Peña colorada es ahí en el área de Querétaro en la zona metropolitana imagínate que ahí es donde se recarga casi el 60 70% del agua que bebe la gente de San Luis productos y ahorita estamos en proceso de decreto de 30 áreas naturales protegidas imagínate 30 son 4 millones de hectáreas adicionales estamos en proceso de deconstrucción y pues la aspiración es que el el presidente que haya decretado más áreas naturales protegidas después del general Lázaro Cárdenas sea el el licenciado Andrés Manuel López Obrador entonces está eso es un área natural protegida eso es a lo que nos dedicamos en la comisión este enfoque que tenemos de protecciones con por y para las comunidades y pues queremos que al final de este sexenio pues dejarle esta herencia a todas las futuras generaciones de nuestro país por ejemplo ahorita que mencionabas creo que una de las más sonadas o de la el tema que quizás ha sido más polémico dentro de las áreas naturales protegidas es el que compete a la zona del Tren Maya porque mucho tenemos a este grupo de Selva Mel Tren y ciertos políticos mencionando que no se está haciendo nada que una devastación ambiental en la zona y no se habla de lo que sí se está haciendo al contrario entonces particularmente en esta zona que representa el rescate o el parque o lo que están haciendo para proteger un uno de los pulmones más grandes que tenemos en México que está en el sureste mexicano y por el cual cruza el Tren Maya estamos hablando de flora estamos hablando de fauna hasta ese momento se han encontrado vaya te lo preguntaría es cierto que han muerto animales durante esta construcción ustedes saben al respecto del tema etcétera cerca es en el área natural protegida de Calakmul ajá en una subzona de aprovechamiento donde pasa una carretera pero fuera de ello no tocar es natural quien diga que está tocando la naturaleza es no cierto está mintiendo en gran parte el tren pasa por el antiguo derecho de vía del tren del sureste en donde ya había anteriormente un tren y que pues se dejó aprovechar lo que decía el presidente que no les interesa para el sureste no les interesa ni para robar ajá entonces las vías de comunicación del tren del sureste no estaban no se llaman privatizados y entonces ahí se construyó y en la otra parte se está utilizando o se está aplicando en acahuales acahuales bajos ajá y en cerca de infraestructura previa como autopistas o en algunos otros terrenos de cultivo hay algunas superficies que sí tuvieron algún impacto pero su esquema de compensación que se tiene pues va a generar el costo compensado ambiental que le llamamos supongamos nadie ha hablado porque te lo cuento ahorita estamos construyendo el área natural protegida más grande de México que va a ser un área natural protegida que le llamamos Gran Calacmul que es un área natural protegida de 1.5 millones de hectáreas imagínate ahorita tiene 723 mil si no más recuerdo Calacmul la vamos a duplicar a un millón 500 mil hectáreas toda esa parte y es selva selva donde está la mayor cantidad de jaguares del país ahí están los jaguares hay 4820 jaguares según el último censo nacional de jaguar y una parte importante están ubicados en la selva de Calacmul vamos a hacer esta nueva área natural el compromiso es que todas las áreas naturales que están en la península de Yucatán tengan dos cosas personal suficiente nosotros estas caminas las usamos porque son de las que se usan en la unión nacional de guardaparques son unos similares a los Blue Scouts no es cierto pero si hacemos nuestro trabajo profesional usamos siempre un uniforme ajá y hacemos nuestro trabajo que se llama guardaparque que hacemos la vigilancia monitoreo trabajo con comunidades la idea es que todas las áreas naturales de la península tengan guardaparques tienen nuestras reglas que son los programas de manejo donde se establecen las reglas de administración y gestión ajá que estén bien claritas ajá y que tengan presupuesto suficiente para las distintas actividades ese es el compromiso con el señor presidente y cuando dicen es que está destruyendo las áreas naturales protegidas pues la verdad es que no estamos trabajando para fortalecer las áreas naturales protegidas nos ha dado un poco más de presupuesto ya es el tercer año que nos da más presupuesto a la comisión y pues ya se comprometió con que va a haber a decretar más y eso va a incluir más presupuesto y más este apoyos y respecto al Tren Maya o sea mira hay dos posiciones ajá la posición es es de la obra de infraestructura con mayor paso de fauna de la historia ajá donde se está teniendo afectación a la biodiversidad es en cierta infraestructura previa ajá como autopistas que se mal planearon donde no hay pasos de fauna ajá más de 400 pasos de fauna va a tener el tren y las carreteras que es donde hemos tenido algunos fenómenos están fuera de áreas naturales pero es porque no se contemplamos pasos de fauna y que vamos a hacer con el tren vamos a cambiar eso las carreteras existentes les vamos a tomar pasos de fauna voy a poner una pasión a los jaguares pero no porque el jaguar en sí mismo sino porque es una especie sombrilla donde hay jaguares hay presas y donde hay presas quiere decir que el ecosistema está en buen estado entonces la política de protección del jaguar que estamos siguiendo en la CONA se identifica donde hay riesgos y ahí es donde vamos a construir infraestructura para su protección sobre todo en carreteras donde estamos teniendo y algunos efectos de trabajo con comunidades para prevenir acciones de caza de caza ilegal entonces ¿todo eso les va a dar tiempo de hacerlo de aquí a que acabe la administración? es muy ambicioso porque el presidente dice los pasos de fauna acabamos y yo Jesucristo los pasos de fauna ya se están haciendo y a mí me tocó verlos ya están hechos o sea no estamos hablando de que se vayan a hacer ya están hechos porque antes de que echaran dar los rieles tienes que haber dejado el paso de fauna y hay algunos se les va a estar bien analizando se van a colocar pero los drenajes se van a hacer de unos anchos distintos donde sí permite sí permite el paso de un felino y lo que vamos a hacer ahí nada más luego en algunos lugares donde se detecten es poner redes venaderas le llaman son como mallas ciclónicas para que lleven a los gatos a las distintas especies a paso de fauna y pueda atravesar son manchones de vegetación que permiten la conectividad de los ecosistemas ya se están haciendo yo soy tranquilo le digo porque no toca las naturales protegidas el tren y la segunda pues porque esto también va a servir para mejorar la conectividad de la infraestructura y tres pues porque vamos a dejar más áreas naturales protegidas o sea el parque Jaguar es una chiquita pero imagínate las que vamos a hacer de 1.5 millones que herencia le vamos a dejar al país va a ser la segunda más grande después del Amazonas de áreas naturales es bastante ambicioso bastante ambicioso 1.5 millones de hectáreas o sea 1.5 millones o sea es más grande que varios países europeos pero ahí está en una selva que está en Calakmul que es donde habitaban el señor del Khan el señor Khan en Calakmul el señor serpiente y subes tú al templo 2 y tú también te ves verde donde voltees porque son 723 mil hectáreas de selva ahora vas a subirte al mismo y vas a ver 1.5 millones entonces ves a Guatemala entonces es increíble el espacio y ahí va a estar protegida nuestra biodiversidad de una manera muy importante pues del sur ahora me voy al norte porque cuando estuvimos en el Valle de Cuatro Ciénagas digo en Cuatro Ciénagas hay un problema con el agua entonces lo que te quiero preguntar es el Valle de Cuatro Ciénagas ha sido un área natural protegida desde tiempos de salinas pero ha tenido sus momentos y actualmente pues sí ya la volvieron a abrir al público y todo lo que quieras pero aún así tenemos el problema del agua ¿cómo es posible que dentro de un esquema dentro de un lugar que es un área natural protegida que se supone que vaya sobre todo el agua que está en el Valle de Cuatro Ciénagas es este oasis en medio del desierto es especial para investigación y demás ¿cómo es posible que ahí estemos teniendo una escasez de agua? ¿qué es lo que está pasando en el Valle de Cuatro Ciénagas? Te voy a decir así en tres en tres frases la primera es un ecosistema privilegiado porque parece ser que es el tipo de ecosistema en el que se generó la vida los extrematolitos que son esos pequeños microorganismos las piedras que respiran son es ese salto cualitativo que tuvo la evolución para que la vida tuviera la evolución de la mineral al animal o sea es un ecosistema privilegiado hay muchos de las bacterias dicen las bacterias que se encuentran en esta zona que no existe en ninguna parte del planeta o sea el ecosistema en sí por eso es valioso porque hay hay composiciones químicas en las que posiblemente así se dio la primera forma de vida en este planeta entonces por eso es valioso segundo la comisión creo que es la única institución es la Semarnat como Secretaría de Medio Ambiente que hace acciones de preservación y conservación en cuatro ciénagas y sobre todo ha tenido un proceso de organización y participación con recursos para cuidar el objeto de conservación principal que es el agua y ahí va el tercero la razón por la cual se ha afectado de manera histórica cuatro ciénagas es la explotación del manto cuífero porque aparte es agua es agua que no tenemos del todo claro el sistema de recargas y muchas aguas subterráneas antiquísimas agua que se saca se está sacando se saca y que si no tiene recarga y si no tenemos un cuidado en su manejo pues va a terminar desapareciendo otros nos hemos dedicado en gran parte en esto yo llevo dos años en el cargo pero la comisión nacional se ha descargado desde los 90 con uno o más o con un poco o mediano éxito al tema del aprovechamiento sustentable del agua pero se entregaron con una cantidad importantísima de concesiones de agua y entonces tienes distritos de riego que dependen del agua de cuatro ciénagas y que necesitan agua de manera extensiva para sus cultivos y entonces se saca más agua de lo que se puede administrar nosotros lo que hemos hecho de una u otra manera es una especie de diques y algunas obras de infraestructura para impedir que toda el agua se vaya al aprovechamiento productivo para que se quede también en las ciénagas pero pues si es un tema delicado porque también hay una economía en el aprovechamiento agrícola entonces hay que ser cuidadosos o estamos siendo cuidadosos hasta donde administrar las obras de los diques pero últimamente hace dos años hemos logrado aumentar algunos sistemas como el sistema garabatal que son ciertos con obras de gaviones y algunas obras de infraestructura para que se vayan recuperando esas partes de ciénagas tenemos un crecimiento de algunas de algunas hectáreas donde antes no había y que con cierre de gaviones y con proyectos de caminamiento que si tengo que decir que no es sencillo porque vuelvo al tema se ve un agricultor que ve que le ponemos un dique y ve que ya no va a aprovechar la misma cantidad del agua y nos rompe los diques también se tiene que decir no es sencillo pero hemos aprovechado que actualmente se cuenta con una superficie de 21.3 hectáreas derivado de estas acciones de restablecimiento del espejo de agua en algunas superficies no va a ser una labor sencilla o sea estamos en proceso y es mucho diálogo con los actores porque aquí sí otra cosa que nosotros no tomamos decisiones por imposición también tenemos que ir al diálogo con la gente y pues los productores son unos actores también los prestadores de servicio que hemos intentado sensibilizarlos también fíjate antes eran habían ciénagas en las que la gente se metía a matar de manera desordenada y ahora ya lo hemos refrigido que es más bien un tema de admiración hay algún espacio en el que se puede pero no en todo es poner un poco de orden y porque hay que ser responsable con la naturaleza hay que ser responsable con el aprovechamiento sustentable de los recursos ahora lo que yo te quiero preguntar Adán y aquí es en donde entra la pregunta del millón es ¿cómo funciona la relación de la comisión con los actores llámese sociedad civil organizaciones y demás te lo pregunto porque vaya yo fui yo ya fui a el cañón en Chiapas y vi cómo funcionaba el área natural protegida tú entras evidentemente pagas tu cuota etcétera y ahí está la gente de la comisión de la Semarnat cuidándolo y todo pero en Cuatro Ciénegas me encontré con un escenario muy distinto ahí están digamos que hasta nos lo dicen los propios vaya nos lo dicen las propias personas que digamos que está privatizada ¿no? que está dividida las playitas está dividida y le pertenece a los dueños de un hotel en donde si tú quieres entrar a esta zona en particular del área natural tienes que pagar tu paquete en el hotel y ellos te llevan y ellos te abren la reja y demás y hay como ciertos niveles de paquete ¿no? desde el básico de solo vas a observar o el super ultra de mil pesos en el que puedes hasta hacer un picnic cosa que se supone que no pueden llevar comida y luego si te vas a otra zona del área natural protegida entonces igual ¿no? también está administrada por un hotel y si tú quieres acceder tienes que comprar tu paquete con este hotel y ya tienes como el paquete básico y demás y el más caro involucra también llevar comida etcétera y resulta que estas zonas que así nos los denunciaron están privatizadas una de ellas pertenece a una agrupación religiosa y la otra pertenece a un grupo de empresarios que es grupo Fox que se han caracterizado por también contaminar entonces aquí la pregunta es ¿hasta dónde puede o sea hasta dónde colaboran estas asociaciones o empresas con la comisión para mantener un orden porque pareciera que si bien es un área natural protegida en la que uno tiene que pues sí colaborar para que se siga protegiendo y se siga resguardando y tiene que pues tener estos límites parece que la están utilizando o vaya lucrando con ella de alguna manera para intereses personales meramente turísticos que no están invirtiendo en el pueblo ¿no? que no están invirtiendo en la zona entonces ¿hasta dónde puede trabajar o hasta dónde y cómo es esta colaboración? pues fíjate pues fíjate que ahí es alguna cosa muy interesante porque hay distintos tipos de áreas naturales protegidas a diferencia del estado de la visión norteamericana las áreas naturales protegidas en México son áreas naturales que no necesariamente son totalmente propiedad pública o sea en Estados Unidos Canadá y algunas partes de Europa lo que hacen eran territorios que no eran de nadie y el estado agarraba grandes extensiones y decía esto es de la federación del estado nacional todos afuera de ese territorio porque lo vamos a conservar ese es el enfoque de protección del parque nacional norteamericano canadense y en el caso europeo y ese enfoque es distinto al caso mexicano en el caso mexicano no el territorio no es no se expropia no se le quita a la gente se declara para regular su uso y dices hasta dónde se debe de poner algunas restricciones en su uso para que se preserven los ecosistemas entonces ese es el factor clave es decir antes a diferencia de Estados Unidos es de que son grandes extensiones del territorio que son públicas aquí no aquí hay propiedad de propietarios privados nosotros que decimos hasta cierto punto el aprovechamiento de su bien no pueden hacer actividades extractivas no pueden tener grandes densidades ni hoteles en el área natural donde no está permitido no pueden contaminar los cuerpos de agua o sea hacemos restricciones a la parte del uso en el caso de esto pues si son predios privados lo que tenemos que nosotros vigilar es darles las autorizaciones o vigilar que no estén llevando a cabo procesos de degradación ambiental ya en el tema del asunto de su bien o sea del territorio pues ya es distinto porque nunca no fue no fue expropiado o no es público es privado a diferencia de unos bienes naturales como el caso de el caso de tú comentabas el cañón del sumidero que si es un bien público ahí nada más tienes que pagar tu tu viaje en lancha ajá y puedes ir porque pues es un bien público es de todos es de la nación ajá pero ahí si es privado porque antes del área natural ya había un dueño ¿no? y entonces ahorita lo que están haciendo pues es se privatizaron o más bien compraron esa superficie y ellos cobran el servicio ¿qué estamos intentando hacer? que se ordenen ajá que se ordenen primero que se ordenen no pueden estar este no hemos permitido no hemos permitido construcción de hoteles ok en la zona al lado de la siena te lo digo ¿no? sí porque justamente lo que es el grupo Fox ellos vaya el dueño ya estaba hablando que quiere hacer un parque acuático o sea quiere adentrarse dentro del territorio de las tierras que competen a esta zona y hacer un parque acuático y yo pregunto ¿y de dónde va a sacar el agua? o sea pregunta el millón porque ese o sea es parte de lo que ellos están diciendo por eso justo la pregunta no y nos tienen que preguntar o sea si en determinado caso quieren hacer un parque ajá les vamos a opinar que no se puede porque para eso hay un programa de manejo que lo impide ¿no? o sea y si ellos quieren hacer un uso extensivo tenemos un concepto que se llama capacidad de carga la capacidad de carga lo que dice es hasta cuánta gente resiste el ecosistema para la visitación ¿no? entonces si me quieren hacer un gran turismo en la zona tan mal no nos vamos a dejar ¿por qué? ¿por qué nos vamos a dejar? porque van a a extropear el este el ecosistema o sea no, no, no no nos vamos a dejar ajá nos tienen que pedir permiso a la comisión se le pide permiso para hacer obras de infraestructura que tengan un impacto yo tenía conocimiento de estos dos grupos empresariales ajá uno particularmente está ya nos plantearon el tema de cómo estaban haciendo el aprovechamiento yo no lo vi del todo mal porque están cuidando el que haya mayor superficie de humedad ajá lo que sí es que tienen que regularse las políticas para que las políticas este no sean también excesivas para el visitante ¿no? eso me lo voy a revisar y el otro pues de una vez te digo no vamos a permitir este edificios ni hoteles en un hábitat tan delicado estoy diciendo ahí se generó la vida en el planeta si es irresponsable este dejar que se que se degradara ese ecosistema ¿no? entonces esas dos cosas sí te lo voy a hablar y pero fíjate que el mayor riesgo es el tema del agua o sea en el caso de cuatro ciencias el mayor riesgo es el tema del agua y es ahí donde hemos que avanzar este para poder dialogar y discutir con los dueños de las de las concesiones y buscar equilibrios hemos logrado recuperar superficies de humedad después de mucho tiempo pero pues no es suficiente tiene que ser mucho más ambicioso el gran tema de los próximos quince años yo decía los próximos treinta no, no los próximos quince ajá sí, ya te lo digo es el agua el agua o sea evitar que entiendo esta parte que justo era mi duda de si podían o no podían que si es privada pues sí ellos pueden pero esta regulación porque vaya hay costos hasta hay paquetes de mil pesos es una maravilla hay paquetes de mil pesos para que lleves hasta tu vinito tu picnic y te quedes ahí a acampar y se van a quedar con ellos a vigilar que no vienten nada el agua o cómo le van a hacer porque esa es una y la otra pues no todos pueden comprar o no todas las personas tienen esta capacidad adquisitiva como para pagar esto que los empresarios están poniendo sobre la mesa pero qué bueno que ya esta parte quedó clara que si era una duda porque generó indignación entre las personas que no vieron porque dicen yo tengo años de no ir al Valle de Cuatro Cienegas hubo una temporada que estuvo cerrado y ahora lo abren y vienen con estos costos y dicen bueno pues entonces ya pa' que lo abren ya pa' que voy no y fíjate que ese es un tema que sí que sí tenemos que revisar es las opciones públicas en algunas otras áreas naturales porque te digo el problema es que no es totalmente público o sea se declara para el cuidado ambiental pero hay propiedad privada ¿no? entonces este tema es también lo que nos dice nuestro presidente de que tenemos que dejar playas públicas pues yo te digo y la oposición en la comisión ahora con nuestras administraciones opciones públicas dentro de las áreas naturales o sea sí está bien que sean privados todo este tema porque el suelo antes era privado tienen que mantener las condiciones del ecosistema pero siempre tenemos que buscar nosotros una opción pública en la cual la gente pueda entrar sin costo siempre tenemos que buscarla porque si no es excluyente en sí mismo o sea no hay gente que no puede pagar eso entonces tenemos que buscar siempre un esquema y la otra también ahí si me sale lo localista pues sí los locales tenemos que tener otro trato o sea nosotros si somos de ahí tenemos que tener otro trato número uno y somos mexicanos porque luego hasta este tipo de bienes los aprovechamos los extranjeros tenemos que tener otro trato pero bueno te explicaba si son propiedad privada no podemos restringir o decirles cómo aprovechar su bien pero sí tenemos que nosotros buscar una opción pública ahora me salgo ya quedó clara esta parte de cuatro cienegas y quiero hacerte esta pregunta porque entonces venimos con con una nota hablabas hace un momentito del área natural de San Miguelito y me está diciendo la audiencia que hay un audio de los abogados en el que quieren demandar al presidente para que retire el decreto de área natural protegida que incluso ya empezaron a salir una serie de notas donde empresarios y comuneros están buscando que se caiga el decreto para poder continuar con los proyectos inmobiliarios en esta zona ¿qué tan fácil es que prosperen con estas demandas? ¿cuál es la vía legal? ¿qué es lo que pasa ahí? A ver el tema de San Miguelito te decía hubo un incendio en una superficie importante de San Luis Potosí en la Sierra San Miguelito y la propia gente se organizó para pedir la declaratoria pero hay una superficie de algunos ejidos que están en la colindancia de de la capital San Luis Potosí que se ampararon ante el decreto alegando no derecho de audiencia debido proceso y están buscando desde que se declaró se ampararon sigue el proceso desde que se ampararon en que no se les aplique el decreto nosotros hemos venido combatiendo todos cada uno de los de los juicios de amparo no tenemos conocimiento de que de que haya uno que esté en condiciones de ejecutoria nos vamos hasta el último reducte hasta el último reducto legal y judicial lo vamos a seguir para que ese decreto sigan firmes y es más te lo anticipo si llegaran en su momento y no creo no creo que ganen pero si llegaran en su momento ganar lo vamos a volver a declarar no es decir lo vamos a volver a declarar porque es el lugar donde se recarga el acuífero de la ciudad de San Luis Potosí mira te decía que el tema es el agua el tema es el miguelito es que de ahí se recarga parte importante del acuífero si ahorita tienen un problema con el tema del miguelito imagínate rellenan de cemento todas esas colinancias que es donde se recarga el agua se van a quedar sin agua los próximos 30 años volvemos al asunto desde hace 30 15 años les doy entonces ahora lo que tenemos que proteger son las cuencas y ahí es una cuenca entonces si le meten concreto y asfalto ahí es un suicidio de la ciudad es un suicidio entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? pues impugnar la resolución del juez impugnar la resolución del juez de distrito meter recursos de revisión del tema de los procedimientos y hasta las últimas consecuencias judiciales y si la y si la suprema corte si se va el tema suprema corte que estaríamos solicitando que lo atrajera y son lo que comentan es que son defensores de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza pues vamos a ver cómo fallan porque si vamos a exigir hasta las últimas que se ha traído bajo un derecho a la naturaleza y un derecho humano al medioambiental aquí nos decían que todavía están construyendo en esa zona entiendo que hay una parte que se declaró pero quedó una libre así como un poquito quedó libre para ciertas y pues ahora sí que puedan construir ¿no? Sí está el polígono en el área natural no tenemos construcción Ok ¿es afuera? No, sí es afuera y ya era una zona que ya estaba anteriormente con permiso ¿no? y que ya no tenía el valor ambiental para poder reclararlo ¿no? Entonces pero pero no en el área natural no nosotros estamos es de las pocas áreas naturales que tienen más de 20 20 guardaparques tienen camionetas o sea todas tenemos pero ahí sí como es un área natural este delicada por el tema que te comento ajá tenemos más guardaparques y no vamos a dejar que ese decreto este sufra alguna afectación porque estamos convencidos de que esta área natural tiene una funcionalidad del ecosistema para la recarga de la ecuífera importantísima Adán ¿en dónde puede la gente denunciar? me están preguntando muchos oye es que yo vivo cerca de aquí vivo cerca de esta área natural protegida si yo veo que algo está pasando con quién denuncio a dónde voy dónde localizo cómo contribuyo porque parte de lo que estamos haciendo es decirle a la gente vaya no nos quedemos al margen es nuestro medio ambiente y también nosotros tenemos que formar parte y ayudar de alguna manera entonces ¿hay alguna ¿hay algún mecanismo o denuncia? con las benditas redes sociales las benditas redes sociales son las que nos ayudan el twitter de la conan punto mx guión bajo mx y buscarnos también en la Comisión Nacional de Naturales Protegidas en Facebook en Instagram todas las redes sociales ahí nos pueden mandar un mensaje ajá y nos pueden arrobear cuando vean así subir ahí las denuncias yo la reviso de manera diaria es una de mis formas de gestión me hacen el el monitoreo a diario y yo ahí veo temas o sea me entregaron las las firmas de de salvemos el parque nacional los remedios en Naucalpan y todo fue por ahí o sea me empezaron a llegar 20 mil mensajes 30 me entregaron aquí 28 mil 780 firmas ajá de digitales ya ahora son digitales sí me las entregaron ajá vinieron aquí este las firmas bueno ya me las no se ve simbólicamente ajá y este y todo fue por ahí y el el programa de reacción que este tuvimos estratégico de los remedios fue por eso entonces este si creemos en las redes ahí se pueden subir las denuncias igual fotografías este si hay alguna cosa ya muy puntual pues ahí si me pueden seguir que es mi twitter es arroba adan mexic ajá modan méxico sin la o arroba adan mexic y pues yo estoy ahí para servirles en el tiempo que está aquí en la comisión pues un gusto un gusto atenderles ahí también pueden buscar en las cuentas de redes sociales los resultados aquí me preguntaban que de la vaquita marina y yo creo que si nos aventamos si nos aventamos hablando de todos no acabamos no acabamos de por cada uno no acabamos entonces aquí podemos hacerlo ¿no? sí claro con gusto pero muy puntualito de la vaquita acabamos en la última el último este conteo de vaquita vaquitas marinas salimos en un barco ahí en el Alto Golfo California y en los datos 2021 eran ocho ejemplares y este año tuvimos de diez a tres ejemplares con una o dos crías ¿qué quiere decir esto mamá? es que por primera vez exactamente por primera vez en treinta años podemos dar una noticia importante que es que hay más vaquitas marinas eso sí es una buena noticia sí es una muy buena noticia yo también estoy muy feliz ¿no? entonces yo iba a ser el comisionado que iba a perder la especie y no fíjate que mi temporada de algunas medidas que tomamos con la marina parece el que funcionaron y se están se están reproduciendo en su ecosistema natural pero bueno ya con eso me cierro y agradeciéndote mucho la entrevista no hombre un gusto tenerte por acá y habrá que planear más porque ya con ya vas dos años pero ya no queda tanto de esta administración y hay que ver cómo terminan cómo van cerrando cuáles son sus resultados no vamos a terminar con más de 200 seres naturales protegidas 4.5 millones de hectáreas adicionales de protección del medio ambiente pues vamos a estar muy pendientes te agradezco infinitamente querido Adán que pudieras darte una vuelta por acá para platicar con nuestra audiencia 12 12 12 12 15 15 21 16 20 16